Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos otra vez más aquí en Call of Duty en su etapa de Battle Royale El día de hoy chicos les voy a presentar un vídeo que si en sí no es un vídeo tan largo tampoco va a ser un vídeo tan corto Y en el cual vamos a mostrar pues algo que normalmente no muestro porque no se me hace atractivo Pero también hay que mostrarlo porque debidamente la gente también tiene que conocer ese lado mío En esta partida nos ha ido bien hasta cierto punto y al final logramos hacer una muerte bastante espectacular O más bien nos hicieron una muerte y espero que la vean y les guste Me ha llamado más la atención por el tipo de cómo ha sido así que descubranlo en el vídeo Nos vemos y que lo disfruten, si les gusta el vídeo chicos suscríbanse, comenten y compartan Nos vemos a la próxima mis amigos Pajaruno, vámonos al vídeo Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos otra vez en Call of Duty Mobile Vamos a jugar en este momento una partidita de Battle Royale, no me importa si pierdo o lo gano Realmente me importaría ganar, que es lo ideal Pero bueno vamos a hacer esta partidita un poquito más hablada porque siempre les pongo partidas donde casi no hablamos Entonces la mecánica y les voy explicando aquí rápidamente, la mecánica es en este Battle Royale Si nadie va jugado o la persona que está viendo este vídeo no lo ha jugado y simplemente vino porque me conoce etc La mecánica es la siguiente, nosotros vamos a caer o caemos en un mapa que es este que está aquí Que voy a mostrar en un momento más, este que está aquí y nosotros cogemos donde caer En base ahí, luego de un cierto tiempo el mapa se va a ir reduciendo ¿Vale? El mapa se va a ir reduciendo hasta que algo bomba Se va a ir reduciendo hasta que, pues obviamente, aguantenme tantito, no tenemos aquí curación Esto hay que tener mucho cuidado Porque si no tenemos curación, esto es malo ¿Vale? Vale, entonces les iba yo diciendo El mapa se va a ir reduciendo y nosotros tenemos que ir matando a gente Voy a ver si logro agarrar a este tipo desprevenido Vale, chalequito Vale, ya, acabamos con ese, vamos a ver si traía curación Vale, sal por la ventana Poder, macho Vale, no quiere salir por la ventana, no pasa nada Vamos a ver si mi compadre traía este Vale, pues si no Baja lo más duro Para llegar al 100% Entonces les iba diciendo, una vez que caemos Pues simplemente, eh, tenemos que ir avanzando Hay un helicóptero Tenemos que ir avanzando hasta que, eh Llegamos a la última zona Que es donde el último enfrentamiento de 100 contra 100 ¿Vale? Aquí va ganando el que va, eh, subiendo más tiempo Hasta que quede solamente esa persona al final Ok, y encontramos curación Por lo general se usa, eh, aquí Tengo gente, tengo gente ¿Dónde estás? Ya te vi Ven acá Vale, entonces vamos a ir matando gente Obviamente conforme nos vamos encontrando Y nos vamos a ir llevando de las cosas que ellos tienen Y para ir mejorando Y obviamente entre mejores armados estemos Más probabilidades tenemos de suscribir y ganar la partida No siempre se puede ganar chicos Eso hay que entenderlo Es algo normal en este juego No todas las partidas se van a poder ganar Espero que se puedan La mayoría O al menos las que nosotros jugamos Pero pues siempre cabe la posibilidad de que uno pierda Lo importante aquí chicos Quiero aclararles que se diviertan Yo sé que los rangos son importantes Y la gente pelea mucho por eso Yo estoy en un rango elevado Pero porque juego bastante O al menos Pues mejor no me resulta difícil O sea sencillito Pero sí recomiendo que practiquen mucho Para que se vuelvan mejores Por ejemplo conocer las zonas Donde caer Cuáles son mejores Cuáles son peores Cómo moverse en el mapa Para que no lo maten a uno Qué armas usar y cuáles no Por ejemplo aquí yo no tengo buenas armas Tengo dos del mismo tipo Entonces no me da una ventaja Los tipos de habilidades que hay Cómo enfrentarse a ellas Yo por ejemplo Normalmente Hay agente Y normalmente uso la de explorador Porque el explorador me permite ver los pasos De los enemigos que están cercando Obviamente si los estoy rastreando Y en el caso de por ejemplo Ahorita que no sé dónde están estos tipos Pueda yo saber dónde están Sin que me maten ¿Verdad? Obviamente Y pueda caerles de sorpresa Más rápidamente O de manera rápida En lo que se acaba el tiempo De la habilidad En este caso se dieron dos Probablemente uno de los dos murió Eso es lógico Recomiendo siempre que la mejoren la habilidad Yo no la pude mejorar porque Obviamente Ahí viene uno Tiene de este lado Debería poder verlo ¿Dónde estás? ¡Uy carajo! Vale Vamos a curarnos A la mierda En medio me ocupan hasta aquí ¡Uy mierda! Está acostado el pendejo Serás de bon Pendejo Puta madre Ahora otro Ahí viene ese bombón Dios mío santo ¿Podrían dejar de venir? Que quiero hablarle a la gente Vale Tenemos un listillo en avión Que es lo que yo siempre hago No tengo suficientes balas Burro Llevo 8 huevones ¿Qué esperas para curarte? ¿Te van a violar? Ah pues si les he diciendo Pasa eso Entonces hay que ir matando a este Allá me parece que veo uno Alguien me está disparando Y no sé de dónde Uy bobón Se está andando durísimo Vale Tengo a este tipo Tengo uno en la casa Aquí está adentro Vale Coño dejadme Dejadme por una puta vez ¿Dónde estás? Conchudo ¿Qué? Ni vi que me mató Chico Con su SMS El SMS El SMS Aguante aguante Chico Me quedé de a cuatro ¿Cuál es la SMS? El buen mundo Ah Lanzagranadas Ya 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 No de puta Ya 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 Vi como me mató Me mató con un lanzagranado Pero Ahora si De seguimiento No tengo idea Bueno no importa Pues ahí está chicos Es el juego Cuando no se puede No se puede Y pues No hay nada más que hacer Más que No hay nada más que hacer Más que pues Enfrentar la realidad Pues ahí no fue No fue bien Las primeras diez muertes Y nos mataron Es la primera vez que me matan Con un lanzagranada Es algo raro Es algo nuevo Que estoy viendo de esta liga Y pues nada Espero les haya gustado el capítulo Yo soy Vivi Me despido Con mucho cariño Gracias por estar en mi canal Les agradezco por estar aquí Y pues nada Si me doyó un poquito Que me mataron Muy feo Pero bueno La suerte es como la muerte Y te puede tocar O no te puede tocar Y muchísimas gracias A todos los que nos apoyan A todos los que están Con nosotros Siempre No se los olviden Comentar, suscribirse Y compartir Para que la demás gente Siga Pues también mi canal Y lo que hago Y si quieren pedir algo Especial para el juego Por ejemplo Algún reto, etc Que les gustaría Que yo les sirviera Salga bien o salga mal Igual también me gusta Pues compartir con ustedes Y que interactuemos De esa manera Bueno Yo soy Vivi Me despido No sin antes decirles Salve a su princesa Echale mucha gana Y nos vemos Hasta la próxima El saludo de los pájaros Nos vemos Vamos Por esa win ya Vamos Con mi crew A ganar Vamos Suscríbete Deja un like Comenta Comparte ¡Suscríbete!